Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. ¡Vamos! ¡Tú tienes una carita contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal! Pero tu pelo es un desastre universal. ¡Venga, aquí estamos! ¡Slegmo el viernes, por fin! ¡Voy a una de música, Bascul! ¡Vamos! ¡Eso es viernes, dale! Hoy tenemos que limpiar la casa para el fin de semana. Abrir todas las ventanas, vestirá tu casa porque estamos a punto en la pelu. Otro tema. Otro, otro, Majum, dale. Paso y siéntate, tranquilízate. ¿Qué más me da? Imagínate que yo no soy yo. Que soy el otro hombre y la vas a ver. Desconocido que te escribo un verso. Me encanta, me encanta empezar el viernes así con todo, porque ya empieza el fin de semana. Lo más lindo el fin de semana, imagínate, que ya comienza. Hacemos el buquete como siempre, vamos. ¡Childa! ¡Ay, prepárense, prepárense porque mirá, mirá. Prepárense porque este verano me gano la chica del verano. Este verano sale triquini. Este verano sale triquini. Les digo, va a estar estelita y voy a hacer yo las nominadas chicas del verano. Así, como locas. Así estamos con todo. ¡Ay, no saluda a mi popó, popó! ¡Hola, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! Que camina sin cesar Es muy probable que conozca La misma chica ¡A mí me gusta! ¡A eso quiero mucha música! ¡Hoy estamos en el sentido! ¿Qué pasa acá? ¡Una el mundo con... ¡Sori Flor! ¡Sori Flor! ¡No me puedo desconcentrar porque estoy jugando al ajedrez! ¡Jaque mate, tonto! ¿A la ajedrez? ¿Pero desde cuándo jugás al ajedrez vos? ¿Eh? ¿Sí? A ver. Estos son damas. ¿Qué ajedrez? Son damas, Fernanda. ¡Ja! ¡Jaque mate, chicas! ¡Jaque mate, jaque mate, jaque! ¡Hola, Jorge Ibañez! ¡Como siempre! ¡Pero cómo... ¡¿Cómo están?! ¡Pero tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! ¡Qué festejo de a la madre! ¡Del domingo! ¡Del domingo que nosotros pedíamos! ¿Cómo están chicas? ¿Qué dicen? Las chicas lindas, ¿eh? ¡Nombre! ¡Fedra! ¡Fedra! ¡¿Cómo andá?! ¡Como la novela que hizo Talía la última! ¡Que era malísima! La hermana Fedra se llamaba. Acá tengo Fedra, cuéntame, bueno. ¿Profesión? Desocupada en este momento. ¿Han desocupado? ¿Viste? Y bueno, como tantas. ¿Cuéntame, hijos? Unas de ocho meses. Por eso vengo para... ¿Y dijiste, vengo a hacerme algo nuevo, algo fresco? ¿A renovarse? ¡Algo! ¡Claro! ¿Viste? Bienvenida, Fedra. ¡Nombre! ¡Cristina! ¡Cristina también! ¿Ama de casa, profesión? No, yo hago catering. ¡Catering! ¡Mirá qué lindo! ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar mucho. ¿Cómo sale el catering? ¿Qué hay que cocinar? ¿Qué hay que cocinar? ¿Qué hay que cocinar? Sí, sí, sí. Hay que cocinar, hay que hacer un buen corte. Y dijiste, igual le das al sol como loca vos, ¿eh? Sí, tengo un balcón lindo con el miso chico. No, por eso. Igual hay que cuidarse, chicas, con el tema de la... O la sección nozco. Exactamente. Bueno, hijos, Cristinita. ¡Cuál, la mierda! Cuatro. No, vos no parás. No tenés tele en tu casa. Sí, tengo... Pero se puede todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, con tele presenté. Bueno, me encanta. Así que, bueno, ¿viste el cambio de list? Y me anoto presente. Bueno, bienvenida, Cristina. ¡Ay, Soledad! Y no la pastor Uti, mirá Soledad. Bienvenida, Soledad. ¿Cuántos años? El mate. Bueno, ¿y vos? Soltera, casada. Soltera, tengo novices. Ah, por la noche la soledad te se espera. Dije que me anoto, quiero un gato, necesitaba algo fresco. Bueno, me encanta, bienvenida, Soledad. Así que, ¿estudiás algo? Instrumentación quirúrgica. Ay, mirá, eso es lo que le pasa a todos. Bituricos, me encanta, bienvenida. Me encanta. ¿Vos? Gisela. Gisela. ¿Cuántos años, Gisela? 27. ¿Ves cuántos pelos tienes? Mirá la nelea. María Chen, mirá. Sí, mirá lo que es el pelo. Me encanta, casada, soltera. Casada. Casada, mirá que chiquitita. ¿Hace cuánto? Me casé hace poquito y le mando un saludo a mi marido que me está mirando en Ushuaia ahora. ¡Ay, en Ushuaia! Un beso a todos los pingüinos divinos. ¿Y qué está haciendo en Ushuaia? Eso es lo que te dice a vos, ojos. La cizañera, ella. Un beso, me encanta. Entonces, vos dijiste, aprovecho que no está y me hago cambio de look. Sí. O sea, que lo esperás con todo. Que me vea por Mateles, divina. Divina. ¡Ay, bueno, bienvenida! ¿Y acá ahí te dedicas, profesión, algo? Estudiante de turismo. Turismo. ¡Ay, qué divino! Turismo que está fuera este verano, te digo, se viene con todo. Y Alvarito de Kulkan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Bien? ¿Preparados acá para trabajar con estas... ¿Un desafío importante con las chicas? Con estas bellezas, sí. La verdad es una sorpresa, no queremos adelantar nada. Pero tenemos un material espectacular. ¿Están dispuestas a todo, chicas? Tienen que estar dispuestas a todo, aparte hay que dejarla divina. Exacto, mire que acá están en manos de profesionales, a maquilladoras del canal. Alvarito, así que, digo, dispuestas a todo. ¡Ay, maldosa, vamos, todas! ¡Tienes todas en la pelu! ¡Mira la realidad, eh! ¡Oh! ¡No es la gente, me lo dice a mí! ¡Muy bien, sí, sí, sí! ¡Pero sabe la abuelita, cómo no la sabe la gente! ¡Claro, si no sale a ella! ¡Cómo no le va a saber más! ¡Entonces vamos, manos a la obra, chicas! ¡No, me encanta, vamos, chicas, vamos con todo, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un programa que, digo, en una hora tienen que quedar divina. Tienen que salir como para casamiento, te digo, eh. Así que es un desafío, me encanta. ¡El mate, estoy buscando el mate por todos lados! ¡El de estos pelos, el de estos pelos, mi chicas! ¡Pero por favor! ¡Mirá! Y aparte le cambia el pelo, el make-up, el vestido, la vestimenta es todo. No, el desfile, la gente me comenta mucho el desfile final. Exactamente. Así que vamos a cambiar. Y vos, Álvaro, contame. Tendencia, tendencia que corto, largo, vení para acá. Tendencia, bueno, para primavera, verano, están todas las mujeres cambiando a full. Los rubios que se vienen con todo. Y las tendencias, bueno, se están animando a cortar. Oye, la verdad que, bueno, la tendencia europea es corto, pero... Y la mujer argentina ahora... ¿Le cuesta? No, no, no. Vos no, Jorge venía. Sí, igual la melena viene con todo. ¿Cómo tenés vos? Debajo acá, entre, digamos, entre el hombro y el busto es el largo. Arriba y tal. Pero ¿sabés por qué la melena? Porque vos levantás de acá. ¿Entendés? Si te da volumen. Y el volumen, ¿viste? Ya esa cosa de pan triste, el pelo largo, 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 se acabó. Viene la melena, los flequillos. Los flequillos, el desmechado, bueno. Sí, sí, sí. Y la ropa fresca, el color, las flores. Y él arriba, ese es el verano. Eso es primavera, verano, full. Eso es primavera, verano, full. 2013, 2013. Se van los negros, aparecen los colores. Bueno, ahora los colores están full. Mirá el azul, mirá el azul que hemos pido. El azul es con todo. El azul que pide pista, no, chicas. Este azul pide calle. Yo digo, yo la calle a mí me sazán. Así que bueno, vuelven a trabajar así, cañinos. Los quiero ver, bienvenido. Muchas gracias. Ahí está todo el tiempo que no lo vi al chico, mirá. Así que seguimos trabajando, me encanta. Yo lo tengo en el comienzo, digo, más programas, porque te digo, vos estate atento, controlame todo. Feliz, te mandamos un beso. Que no, no me descuide las chicas que son las fanáticas de la pelu. Por favor, que te golpeemos. Ay, por favor. Cuánta cosa, cuánta cosa tenemos. Te digo una cosa, Glá. Esto del cambio de luz me copa. A mí también. ¡Santanda, el teléfono! Ahí está, sacamos una foto. Beautiful, buenos días. ¿Cómo te llamás? Beautiful. ¿Beautyfer? No sé, no sé. Pará, pará. ¿Cómo, beautiful? Beautiful. Beautiful. No, beautiful. Beautiful, buenos días. Bueno, no sé inglés. 150, pero es mi programa. ¿Por qué dice beautiful? Beautiful. No es en inglés, beautiful. Beautiful. A ver cómo se dice. No es beautiful. No tiene traducción lo tuyo, grámenes. Beautiful flower sería en todo caso. Beautiful. 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 Mira, dame, encarceláme, dámelo. Dámelo, dámelo. ¿Ven? Bueno, pero no sé inglés. No. Pero léé. Listo. Léé, léelo. Buenos días, beautiful. Flor. ¿Qué más necesitar? ¿Entendés, Ibañi es lo que me hace? Pero por favor. ¿Qué, qué? No, porque no la llevé el otro día. Me diste a ver los capres, ¿viste? Esa cosa mala. Me encanta. ¿Quién es? Los capres. No, es la de acá. O esta. La de acá. ¿La pequeña? Sí, la pequeña. ¿Qué te hizo? Me dijo de todo. ¿Te dijo de todo? Pero qué mala onda. ¿Por qué tengo una...? No sé, porque es una maleducada. Si no sabés cómo es. El pinito. El pinito. Flor, Flor. ¿Dónde está Flor? ¿Dónde está? Cuidado. ¿En ahí? ¡Ay, acá está reconociendo! ¡Reconociendo! ¡Aquí es el pinito, amor! ¡Reconociendo! ¡Basta! ¡Reconociendo! A ver, ¿a dónde cabe? ¿Pero qué hace nadie? No escucho la voz. Escúchame, ¿qué haces con este palo? ¡Estoy chiego! ¡Estás chiego! ¿Cómo que estás chiego? ¡Estoy chiego, estoy chiego! ¡Ay, no me vengas con otra de sus artimañas! No, ¿qué haces chiego? ¡Ay, no veo! A ver, si me reconoce. A ver quién soy. ¿Adivina quién soy? ¿La Lozano? No. ¿Qué? De Lozano no tiene nada. Soy Luciana Lopilato. ¿Qué? ¡La madre! No me mienta. No se aproveche usted de mí, ¿eh? Mire. Sí. Usted no es Luciana Lopilato. No, venga nadie. No. Venga, nadie, venga. Me estoy reconociendo. Toma asiento. Pero cuénteme, ¿cómo que estás ciego? ¿Qué le pasó? Estoy ciego, estoy ciego. No veo nada. ¿Pero qué hizo un tratamiento? Porque el otro día Pablo hizo un tratamiento y le pusieron unas gotas y quedó así. ¿Hizo un tratamiento? No, fue una crisis emocional. Estoy muy triste. Pero cómo una crisis. Pero cómo no ve nada. A ver, lea esto. ¿Qué dice acá? A ver si lo ve la gente. ¿Lo lee o no lo lee? No leo, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Ay, pobrecito mi muñequito. Viste que está ciego como un toco. ¿Pero cómo como un toco? Señorita, eh. No, ese no. Jiji, pará, vení. Venga, 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 así es ese. Muñequito, pobre santo. Cuente, tome, entretengase. Pero dígame, cante. Azul. Escuchame, pará, ¿cómo que estás ciego? Estás ciego, no ve nada. Ya me di cuenta. Pero no está fingiendo, no lo está haciendo. No está fingiendo, para nada. Acá tengo el informe del oftalmólogo. Que ese lo realicé ayer cuando empezó con los síntomas. ¿Con los síntomas? Sí, 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 pobrecito mi muñequito. Señorito. Señorito. A ver qué tiene. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene ceguera histérica, dice. Ceguera histérica. Claro, esto es producto de una fuerte... Es emocional, digamos. ¿Me entendés? ¿Emocional? Sí, él está muy mal por tu culpa. ¿Por mi culpa? Y... Es un shock que... ¿Por qué me da ganas de caminar cuando está así? Porque quiere caminar. Ay, es una desilusión. Estoy desilusionada. No, no, no. Venga, Nahid, no vaya. Es un shock que le... Ay, señor. Venga, Nahid, ¿a dónde va? ¿A dónde va? No, Nahid. Cuidado. No, Nahid. Cuidado. No. Nahid. No. Cuidado. No. No. Pero, Nahid. Venga. Pachachi. No. ¡Ata, Nahid! ¡Venga, Nahid! ¡Ata, Pichetito! ¡Ata! ¡No! ¡Ata, Pichetito! ¡Ata! ¡No! 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 ¡Me está destruyendo! ¡Me está destruyendo toda la peluquería! ¡Pieto! ¡Por favor! ¡Me está destruyendo toda la peluquería! ¡Ay, hombre! Florece, anote que esto es producto de un estado emocional muy fuerte que él sufrió y que... Una desilusión. Claro, es como que él lo hace como un modo de no querer ver, ¿entendés? ¡Ay, la que no quiere ver soy yo! Yo me voy, la verdad yo... ¡No, no se vayan! ¡No, no se vayan! ¡No, basta! ¡Basta! ¡Pichetito! No, yo no... No, 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 no. A mí no me venga con estas cosas. Me están destruyendo todo. Te digo una... A mí de verdad... ¡Pichetito, por favor! Hagamos una cosa. Nosotros nos organizamos un poco. Hacemos un corte porque ya no puedo creer. Tengo a la chica de cambio de look. Ahí dice que está así. Pero, ¿qué me pasa? ¿Un viernes que yo podía tener un viernes tranquilo? ¡Tranquilo, nada! ¡Ya volvemos!